Y como es linda piensa que le tengo que creer Cuando me miente pone excusa, ella no sabe qué Un día de esto me voy a cansar Y sola, sola ella se va a quedar Lloramos, pregúntame dónde estoy Si soy, me conoce, ¿qué? ¿Cuándo me omeo? No importa tu cara bonita No quiero que se repita Ya, ya fue, ya fue No creo en tu amor, flashe, flashe Pensé que era para mí, no sé qué hacer Y aquí me vuelvo a arrepentir Y otra vez a despedir Ya fue, ya fue No creo en tu amor, flashe, flashe Pensé que era para mí, no sé qué hacer Aquí me vuelvo a arrepentir Y otra vez a despedir Y si me voy, no fue porque no te quise Fue porque no valoraste lo que hice Decime quién va a ocupar mi lugar Que como yo nadie te va a tratar Y si me voy, no fue porque no te quise Fue porque no valoraste lo que hice Decime quién va a ocupar mi lugar Que como yo nadie te va a tratar Ahora entro malo Party, botellaron, agarro la Mari Panrola en un vlog Nos vamos para el after Cuando salga el sol Me olvido de vos y otra me la perreo slow Ya fue, ya fue No creo en tu amor, flashe, flashe Pensé que era para mí, no sé qué hacer Y aquí me vuelvo a arrepentir Y otra vez a despedir Ya fue, ya fue No creo en tu amor, flashe, flashe Pensé que era para mí, no sé qué hacer Y aquí me vuelvo a arrepentir Y otra vez a despedir ¿Cuántas veces que lo hicimos, mami? Y yo besándote Mientras tú no eres fiel Y yo creyendo que era el único en tocar tu piel Y yo que pensaba que no iba a poder olvidarte Pero al final pude borrarte De mi mente lo que tú y yo soñamos se fue para siempre Ya fue, ya fue No creo en tu amor, flashe, flashe Pensé que era para mí, no sé qué hacer Y aquí me vuelvo a arrepentir Y otra vez a despedir Ya fue, ya fue No creo en tu amor, flashe, flashe Pensé que era para mí, no sé qué hacer Y aquí me vuelvo a arrepentir Y otra vez a despedir Cali, mami Y aquí me vuelvo a arrepentir Y aquí me vuelvo a arrepentir Y otra vez, otra vez La verdad es Tengo muy lindo, pero ya fue Llorando, llorando Tengo donde estoy Y soy mal, pero no sé que cuando me voy me voy No importa Con tu cara bonita No quiero que se revita La flashe La flashe